Música Los invitamos, estamos en el primer piso cerca a la Pizza Nostra que creo que también es un punto de referencia del centro comercial la tienda está dispuesta para que ustedes vayan, para que toquen el producto para que conozcan, para que jueguen y pues nada, la compañía creo que está también igual muy contenta de venir a esta ciudad a ampliar la cobertura tanto en Tunja como en los alrededores Música Tunja de una u otra manera pues es una ciudad obviamente capital tiene dos factores importantes para nosotros como compañía el primero es, últimamente ha tenido mucha afluencia en el tema universitario también creo que hay un crecimiento de universidades, de ofertas académicas en donde no solamente tienen la población estudiantil de Boyacá sino otros departamentos y teníamos muchos clientes que se desplazaban desde acá a nuestras tiendas del norte de Bogotá entonces nosotros tenemos tiendas en Santa Fe y en Fontanar y hay mucho público que se desplaza el fin de semana se pega la rodadita digamos que hasta el norte y ahí identificamos que hay necesidad para atender este público Una de las ventajas que tiene la tienda es que todos los productos están al acceso del cliente el cliente los puede tocar, puede jugar con ellos puede probarse un Apple Watch puede saber si la pantalla de 42 o la de 38 es la mejor si se va con un S3 o con un S4 en el iPhone creo que es diferente cuando tú tienes el producto comparas la cámara, comparas el procesador y de acuerdo a tus necesidades y obviamente al presupuesto pues tomas una decisión de compra un poco más soportada y creo que eso es lo que ofrece realmente la tienda la experiencia de que puedes tener todo el portafolio todos los productos disponibles hay gente que está certificada y capacitada para que rompamos ciertos paradigmas que hay alrededor de la marca Nosotros contamos con toda la línea de Mac, de iPhone, de Apple Watch, de iPad y por la categoría que tenemos al ser el premium y el distribuidor más grande de Colombia pues tenemos prioridad desde la marca en tener los últimos productos entonces aquí en la tienda vas a poder encontrar toda la línea más todo el complemento del ecosistema de accesorios y aparte la tienda va a tener a partir de diciembre centro de servicio autorizado con lo cual nosotros garantizamos que los técnicos están operando los productos de la manera correcta como es que lo manda la marca entonces no pierden garantía Si hay una alianza específica nosotros durante los nueve años que hemos venido trabajando hemos tenido diferentes alianzas con varios bancos para ofrecer beneficios o de descuento o de 0% de interés hace dos años nosotros tenemos una alianza con la vivienda en un programa que se llama Cero Estrés así, Cero Estrés y es una promesa que tiene tres ceros ¿Qué son los tres ceros? El primer cero es que tú puedes ir a la tienda y en un promedio entre 20 y 30 minutos cero papeles solamente llevando tu cédula y tu huella a través de un iPad haces un estudio de crédito inmediatamente que el cupo es aprobado te llega un mensaje de tu celular como con un código que es el que vamos a pasar por el datáfono para que hagas la compra la compra la puedes diferir de 12, 18, 24 meses y en Mac financiamos hasta 36, 0% de interés eso creo que es una herramienta y un beneficio muy bueno porque tú puedes hoy en día comprar una máquina un portátil te puede estar saliendo alrededor de 86 mil pesos cuota mensual 0% de interés o sea ya como que rompemos todos los paradigmas de decir bueno es que es demasiado costoso con estas facilidades puedes adquirir cualquier tecnología este crédito se convierte en una tarjeta de crédito que el último cero es que esa tarjeta de crédito no te va a generar cuota de manejo durante el primer año entonces ahí están los tres ceros dentro de la promesa igual las compras en la medida que tú vas pagando tú liberas cupo y las compras que hagas superiores a 800 mil pesos van a estar con el mismo beneficio eso quiere decir que uno puede llegar y antojarse con el iPhone y empieza a pagar y a los 6 meses alcanza a antojarse del Apple Watch y así sucesivamente de pronto ya te compras el parlante el estuche y vas a ser un cliente recurrente y feliz con la marca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!